Muy buenas noches a todos los salseros y salseras que vienen al Club Social. De verdad estamos muy contentos que haya venido la gente que tiene que venir. Nada más. Desde siempre, los que acompañan a Santiago de Stars y este lindo local donde hemos pasado por las grandes noches de rumba y de salsa. Quiero dejar con ustedes a nuestro director general, don Jorge Milo Abún. Aquí quiero que reciban con un fuerte aplauso, por favor. Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Gracias por la asistencia. Este día para nosotros es para la orquesta y pienso que para muchos de ustedes aquí que son de los antiguos asistentes del Club Social Buenavista, un día importante. El día miércoles 5 de marzo del año 2003 me llegó un mail muy triste que decía, lo guardé, todo tiene su final. Lo guardé porque dije que algún día se iba a revertir esto. Y decía, fue por allá a finales de los 70 cuando Héctor Pérez, más conocido como Héctor Lagoe, en el marco orquestar de Willy Colón, lanzan el éter, este numerito sabroso, que en su época fuera todo un éxito. Todo tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe eternidad. Y decía, es muy largo, vamos a leer un pedacito nomás. Y es así también el caso del Club Social Buenavista. Un escenario, una atmósfera, una geografía salsosa que existió por algo más de dos años en nuestra capital Santiago. Así es, Club Social Buenavista se acabó. Eso nos llegaba un 5 de marzo del 2003. Y hoy día, sábado 16 de diciembre del 2006, nos volvemos a reencontrar con la gente original del Club Social Buenavista. Con el espíritu alegre de rumba y de sabrosura que nos reunió en esa época. Y principalmente con sus mismos dueños, que fueron los que iniciaron el Club Buenavista. Un aplauso para Gustavo Lemavista, para Dona, para su familia. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí había una remodelación, van a seguir las mejoras, un local totalmente renovado con sus baños, tenemos un salón allá para los que quieran estar tranquilitos, sillones, la atención de primera, el bar, los tragos. Realmente hay que apoyar. Si ustedes no existieran y si ustedes no siguen viniendo, esto no resulta. Así que esperamos que siempre estén presentes, que asisten al Club Social Buenavista y que apoyemos a estos empresarios que realmente quieren sacar la salsa adelante y que hayan lugares de acepto. Y lugares de entretenidos para bailar. Los invito en dos minutitos, Gustavo y Dona, para que estapemos la batería de Sampaio, para que le demos suerte a esta cosa. Se solicita a Dona aquí en el escenario. Un aplauso, un aplauso. Aquí vamos, Gustavo nos va a decir las palabras. Bueno, muy buenas noches. Para nosotros es un tremendo agravo tenerlos de nuevo en el local. Esperando que, como decía Jorge Emilio, bueno, él dijo mucho de lo que nosotros sentimos, en brindarle a ustedes un local de lo cual no sea más de lo mismo, porque ya de lo mismo hay mucho. Y nosotros nos estamos esforzando y nos vamos a jugar todo nuestro esfuerzo para que este local vuelva a ser lo que fuimos en los años del 2000 al 2003. Así es que, muy bienvenidos y muchas gracias por estar acá con nosotros apoyándonos. Muchas gracias. Un brindis con champaña. Para que le demos cuenta. Un brindis con champaña. Un brindis con champaña. Sí, para vos. Un brindis. Por favor. Como cuando estaban de novios. Salud, salud, salud. Salud para todos. Y un aplauso. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación y gracias por las ganas. Acuérdense que este local nos vio nacer a nosotros y estamos como en casa. Y como todo tiene su final, así comenzamos. Como todo tiene su final, pero al principio. Gracias. 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 A ver, a ver, Martín. ¿Cómo se viene la sala? A ver si se las olvidó? a ver. a ver, a ver, a ver, a ver ¿todo el mundo? Vamos a ver con una bandita de nuevo, buenos tiempos. Esta se llama Comisa de Amigos de la Ría. 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 hoy dice no, dice no dígame a sacarme lo que me cayó por qué te digo en el mar te digo en el mar y hasta ahí no aguanto a quien te diga no aguantame tú ahora dígame que bueno que lo ven sin miedo goza, goza, goza algo que me corta ¡Gracias! 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 ¡Y el viejo duro del viejo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!